También en una ocasión me acuerdo que nos despertamos, eran las que te buscaba, y más o menos las dos de la mañana, y de repente escuché un zumbido. Escuchaba yo un zumbido, y yo decía, ¿qué es eso? ¿De dónde proviene ese zumbido? Entonces empecé a despertar a mi esposo, y así en susurros le dije, oye, escucha lo que está pasando, y me dice, ¿qué es eso? Le digo, no sé, y salimos así los dos del cuarto, llegamos hasta donde se escuchaba el zumbido, y pues era de la cocina. Entonces, haz de cuenta que llegamos exactamente a la barra de la cocina, y empieza a funcionar la licuadora, todo lo que da, que nos dio un tremendo asustado. No, sí, sí. Pero, sí, pero, o sea, fue algo tan, no sé, raro, que pues a las dos de la mañana se prendió la dichosa licuadora, pero empezó así como que un zumbidito, como que algo nos llamaba la atención, como que era un insecto, no sé, algo raro. Y nada más, de repente, cuando se nos ocurrió estar frente a la licuadora, fue cuando se prendió la licuadora, y entonces ya te imaginarás el sustano que nos llevábamos los dos, brincamos, y el papá de mis niñas me dice, pero es que la dejaste prendida, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo la voy a dejar prendida? Obviamente, pues yo creo que sí estaba conectada, pero, o sea, ahora sí que necesitas apachurrar un botón para que se accione, pero sí, 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 este, muchas cosas raras que nos pasaron aquí, y luego, pues, yo de repente, no sé, en una ocasión llegamos tarde de la, de alguna fiestecita, no sé, se está haciendo un esposo para meter el carro, y el hotel se bajó a abrir la puerta, yo te lo juro que vi a una persona que pasó delante del carro, pero así como... ¿Rápido o qué? No sé, no, 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 era una persona como traslucida, como grisácea, que pasó delante del carro, y justo cuando, cuando yo la volteé a ver, se quedó como paralizada, o sea, ya no se movió, y entonces, este, salen tres niñas, se guardan del carro para meterlo a la cocheada, y me dice, ¿qué pasó? ¿qué dice? Y le digo, no, ¿no ves lo que estás viendo yo? Y me dice, no, yo no veo a nadie. Y entonces, pero ahí, o sea, él ya sabía que yo tenía como que cierta percepción, de repente, pues, o sea, no cualquier cosa, no cualquier persona ve a alguien flotando a medianoche, ¿verdad? Entonces, realmente, o que yo tenía algo, no sé, que percibí algunas cosas que no sabemos, ¿no? Sí. Y pues, realmente, sí, yo creo que sí me fue así, y pues, ahorita, gracias a Dios, estoy un poco más tranquila en ese aspecto, que ya tengo mucho, que no, espero que no... Que no te llegue a pasar más cosas. No, ahorita no, ahorita quiero estar tranquila. Pues, te agradezco muchísimo la llamada, te mando un...